Bajo el lema de una cirugía mayor contra la corrupción, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se presentó como un mandatario honesto y dispuesto a erradicar este mal de raíz. Vamos a practicar, le había dicho, una cirugía mayor a la corrupción. Nuestra lucha será implacable. Pero pronto su palabra favorita, anticorrupción, se iría contra él mismo, porque a poco más de un año de gobierno, se descubrió todo un entramado de corrupción que recae contra el presidente Moreno y su familia íntima, esposa y tres hijas. Empresas offshore, compañías fantasmas, oscuros manejos de millones de dólares, muebles, enseres, viajes. Ina Investment es el nombre de una empresa offshore creada por el hermano del presidente, donde una empresa china depositó 18 millones de dólares por acceder a un proyecto hidroeléctrico del que Moreno fue intermediario inicial. A inicios de la década, Moreno se reunió varias veces con el embajador de China, que luego llegó a ser gerente de la empresa adjudicataria. Luego este querido amigo, el embajador de China, Kai Rungao, me visitó para conversarme acerca de cómo iba el financiamiento del proyecto Coca-Cola Sinclair. Ina Investment tiene el nombre de las tres hijas del presidente Moreno, Karina, Irina y Cristina. Esta offshore compró un departamento en el Mediterráneo español. Se conoce ahora que fue para la familia presidencial. He viajado cruzando el charco más de 10.000 kilómetros solamente para demostrarle la vida de lujos que está llevando la familia Moreno a costa de los dineros de las coimas de Sinoísa. Al presidente Moreno le cuesta mucho deslindarse de esta trama de corrupción, más aún cuando se sabe que sus amistades íntimas y hasta su familia política negociaron los seguros estatales, los reaseguros, el metro de Quito y todo tipo de cargos burocráticos.